Allá por diciembre de 2018, la CBS emitió el desfile de Victoria's Secret. Un año antes, el espectáculo había cosechado mil millones de espectadores en todo el mundo, pero su descomunal envergadura y su éxito no menor habían cegado a la compañía, niope ante los cambios culturales que iba imponiendo una nueva generación digital que exigía sentirse representada en la publicidad, pero también a la saga de unos sagaces competidores que empezaban a incorporar rápidamente la inclusión. El 4 de marzo, Victoria's Secret anunció que su popular desfile de moda volverá a finales de 2023. La noticia entusiasmó a los nostálgicos que durante estos últimos cuatro años han echado de menos la pasarela más famosa del mundo. Pero otros no estaban tan contentos y se preguntaban si realmente esta pausa de cuatro años habrá servido para mejorar realmente el aspecto más bien repetitivo desde su último desfile. Desde entonces, la compañía ha emprendido un ambicioso lavado de cara. Convencer al público de que el empoderamiento femenino es el nuevo motor de Victoria's Secret es el auténtico objetivo del Versus 20. Su priya Lele, que aporta su herencia india a sus diseños drapeados, aprecia cierta sinergia entre su marca y el gigante de la lencería. Paloma El César, miembro del Versus Quelective, cuya voz puede oírse en el video de presentación que publica hoy mismo la empresa, ha desfilado en la pasarela londinense de Lele. Esa fue una de las razones por las que sentí que ahora manejan un lenguaje cada vez más moderno. La principal diferencia entre los desfiles de Victoria's Secret de otros tiempos y el World Tour de 2023 parece radicar en que las mujeres no serán sólo objetos para el deleite de los espectadores, también serán sujetos, creadoras, cada cual con un punto de vista diferente sobre lo que significa ser sexualmente atractiva una gran mejora en la representación, pero sigo pensando que es raro ver en pantalla a mujeres que de verdad nos resulten reconocibles. Modelos delgadas sin una cicatriz, mancha o imperfección con dos o tres modelos de talla grande entre la selección. Por supuesto, las modelos de talla grande en cuestión están en el extremo más estrecho del escenario e incluyen a una de las modelos con talla XL más populares del momento, Paloma El César. Aunque los desfiles seguirán siendo eso, sólo espectáculo de lo que vemos a la realidad de lo que se usa cada día hay todo un abismo. Gracias. 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 Gracias.